Hoy les voy a enseñar a preparar una perfecta receta navideña, es esta deliciosa lasaña a la boloñesa, así que si quieren verlo, cómo se prepara, recuerden seguir viendo el video. Vamos a empezar con los jitomates, vamos a quitarles esta parte, vamos a quitarles el pedúnculo, con mucho cuidado, y en la parte de abajo o de atrás vamos a hacerle una pequeña cruz. Aquí tengo una olla de agua hirviendo y vamos a colocar los jitomates alrededor de 30 segundos. Esto lo hacemos para quitarles la piel, los vamos a retirar y los vamos a poner en agua fría, de preferencia con hielos. Ya que están fríos, vamos a empezar a quitarles la cáscara o la piel, para que veas que es mucho más fácil y rápido. Ahora los voy a partir por la mitad y les voy a quitar las semillas. Esto es para evitar que el jitomate esté muy ácido y quede mucho mejor. Y ahora esto lo vamos a poner en un vaso de la licuadora, ya que lo vamos a licuar. A los 5 jitomates que escalfamos vamos a agregarles 200 gramos de puré, este debe ser puré de tomate sin condimentar. En una sartén vamos a poner aceite de oliva, aquí tengo más o menos 3 cucharadas. Y vamos a agregar un cuarto de barrita de mantequilla. Ya que se derritió la mantequilla vamos a agregar media cebolla finamente picada, esta es una cebolla grande, son alrededor de 300 gramos y vamos a citronarla bien. Después de haber estado moviendo por alrededor de 5 minutos voy a agregar 5 dientes de ajo bien picados. Ya que estuve citronando bien el ajo con la cebolla vamos a agregar la zanahoria. Aquí tengo dos zanahorias pequeñas o medianas, son alrededor de 300 gramos también. Recuerda que aquí todos los ingredientes tienen que estar finamente picados o lo más pequeño que puedas. Ahora también vamos a agregar aquí apio, esta es una rama de apio que aproximadamente son 70 a 100 gramos. Y ahora sí vamos a estar mezclando para que se acitronen bien todas nuestras verduras. Ya que llevo alrededor de un minuto mezclando voy a agregar orégano, yo en este caso tengo orégano mexicano pero puedes ocupar el que encuentres en casa. Esto es una cucharada y vamos a tratar de espolvorearlo o de triturarlo lo más posible para que no tengamos trozos muy grandes o que se nos vaya alguna ramita y nos pueda lastimar. Aquí tengo tomillo, esta es media cucharadita y tengo un puñito de hojas de laurel. Yo le estoy poniendo bastante porque el laurel que yo compré no está tan aromático pero si el tuyo sí tiene bastante aroma puedes poner solamente dos o tres hojitas. Ahora vamos a hacer toda nuestra verdura a un lado, vamos a agregar solamente un poquito de aceite y vamos a colocar nuestras dos carnes. Yo aquí tengo 100 gramos de carne de puerco y 100 gramos de carne de res. Voy a dejar que se doren bien y después de que estén bien doradas las voy a mezclar junto con todo esto. Ya que doramos la carne ahora sí vamos a empezar a mezclar todo. Mezclamos bien y ahora vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta recién molida. Y vamos a dejar que se dore un poco más. Ya que doramos bien todo vamos a agregar una taza de vino tinto. Y mezclamos bien para limpiar el fondo. En esta receta no debes preocuparte por el alcohol del vino ya que la mayoría del alcohol se va a evaporar. Si deseas no poner vino en tu receta puedes omitirlo. Ahora ya que se limpió bien el fondo vamos a agregar el puré de tomate con los jitomates licuados. Y seguimos mezclando hasta que el jitomate no sepa crudo. En cuanto a romper bol vamos a bajar la flama y vamos a empezar a rectificar sazón. Vamos a agregar un poco más de pimienta y un poco más de sal. Mientras estamos haciendo la salsa vamos a hacer la bechamel. Aquí tengo un cuarto de barrito de mantequilla. Vamos a derretirla. Ya que se derritió la mantequilla vamos a agregar 3 cucharadas de harina y vamos a mezclar muy bien hasta que se haga una pasta. Ahora ya que está listo vamos a agregar 2 tazas de leche. Y vamos a mezclar muy bien sin que se nos hagan grumos. Ya que no tenemos ningún grumo vamos a agarrar un cuartito de cebolla y le vamos a poner unos cuantos clavos. Yo aquí le voy a poner alrededor de 6 clavos de olor. Y lo vamos a agregar a nuestra leche. Vamos a estar mezclando y recuerda que todo esto es a flama baja. Vamos a estar mezclando hasta que nuestra leche se espese y empiece a hacerse como una salsa. Ahora ya que tenemos bien nuestra salsa bechamel vamos a agregarle un poco de nuez moscada recién rallada. Un poco de sal. Y un poco de pimienta. Yo en este caso no tengo pimienta blanca así que voy a ocupar pimienta normal, pimienta negra. Pero si tú tienes puedes ponerle pimienta blanca. Y mezclamos bien. Como puedes ver es una consistencia bastante espesa. Y ahora sí ya solo falta retirarla del fuego y quitarle la cebolla. Ahora sí ya está lista y la vamos a retirar del fuego para poder empezar a servir nuestra rosaña. Ahora vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Y una vez que ya esté precalentado vamos a empezar con nuestro molde. Vamos a engrasarlo. Yo aquí tengo un poquito de mantequilla. Y vamos a untarla por todo nuestro refractario. Ahora ya vamos a empezar a formar nuestra pasta. La boloñeza la dejé ligeramente húmeda y vamos a poner una capa muy muy delgada en la parte de hasta abajo. Para evitar que se nos pegue todo al final. Ya que tenemos esta pequeña capa, ahora sí vamos a empezar a poner la pasta. Yo en este caso conseguí una pasta que no hay que precocerla. Ya viene precocida. Entonces no hay que hervir agua y colocarla. Solamente hay que ponerla aquí. Entonces vamos a empezar a formar las capas. Ya que tengo dos láminas o ya que tengo las láminas de pasta, vamos a poner un poco de la salsa boloñeza. Vamos a tratar de que quede una capa pareja por todos lados. Ahora vamos a poner salsa bechamel. La cantidad de la salsa también es a gusto. Al igual que la cantidad del queso. Eso dependerá de lo que más te guste. Y también el queso, el tipo de queso que quieras utilizar. Mientras se gratine puede servirte perfectamente. Aunque incluso hay gente que lo hace con queso panela ya que es un poco más saludable. Vamos a esparcir un poco con esta cuchara. Toda la salsa. Ya que la esparcimos, vamos a empezar a poner una capa de queso. Y así vamos a estar haciendo nuestras capas de nuestra lasaña. A mí me gusta intercalar el sentido de la pasta. Si las de abajo las puse en este sentido, me gusta ponerlas al revés. Si aquí te das cuenta que tienes un espacio muy grande, lo que puedes hacer es encimar ligeramente las pastas. Y ahora sí, colocarlas. Ya tenemos nuestra última capa y vamos a terminar con queso. Esta cantidad de lasaña va a alcanzar para aproximadamente entre 4 a 6 personas. Dependiendo si es un acompañamiento o si es un plato principal. Y ahora sí, ya que está listo, vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados entre 45 a 50 minutos. O hasta que notemos que nuestra pasta ya está lista. Para notar que ya está lista, podemos introducir un palillo y este tiene que entrar perfectamente. Si aún le cuesta, puede que nuestra pasta todavía no esté bien cocida. Ya está listo y ahora sí, la vamos a sacar del horno. Ahora sí, después de muchos trastes sucios y un buen rato de estar cocinando, ya está lista nuestra lasaña. Y ahora sí, vamos a empezar a dividirla para poder probar nuestra deliciosa lasaña. Aquí ya quedó lista y como puedes ver, se ve el queso súper dorado en la parte de encima y se ve súper suculenta. Así que vamos a probarla. Vamos a ver qué tal nos quedó nuestra deliciosa pasta. Vamos a soplarla porque está recién salida del horno. Está deliciosa. De verdad es un muy buen platillo para hacer en esta Navidad. Así que espero que les haya gustado la receta. Recuerden que si les gustó la receta, se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones, ya que eso nos ayudaría mucho. Recuerden regalarnos un like en el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno. ¡Hasta la próxima! Y ya estáis. ¡Hasta la próxima! ¡imos!